Si soléis beber bebidas energéticas, os gustan y os queréis ahorrar unos dineros, recordad que en el link de este vídeo podréis encontrar un enlace hacia ZDrinks y con el código MIWELL podréis conseguir un descuento adicional en el vídeo. No sé qué hace el lesión ese, pero si yo estoy sordo, él no hace. Agarra abajo. Está a punto, está a punto. Vale, voy a plantar. Vale, tiene una piña escasa. ¡No! C4, Miguel. ¡No! ¡No! ¡Qué armenas tienen! ¿Pero por qué matan a alguien? Es que no lo entiendo, tío. ¿Por qué siempre le mato a alguien? Le has tirado la rotación y justo pasó yo. Este es mi equipo. No maneamos porque somos BK. Llevo a cualquier agente porque dejo que el juego deja gente. ¿Mato a mis compañeros de equipo? Joder, mira que no le he cargado mucho. Bueno, David, esta ronda literalmente a mí me has quitado media vida y a Nico se la has quitado entera. ¡Ey! He matado al borde. He matado en la piña. ¡Por favor! Deberías tener el friendly fire activado siempre, yo creo. ¡No! Si no hubiese sido... Es como un mono con un calas de cofre. La vida es peligroso. Claro, claro. A mí en la vida real nunca me ha pedido un arma. No, no, está claro. Menos mal que no has nacido en Estados Unidos. Sería como Luke Skywalker cuando ve el sable de láser. Le da el voto. Es de la que coge la espada de láser y se apunta así mismo. Y digo, no, 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 no. Te imaginas. Ahí termina la saga. Ahí salen los créditos. Los últimos ya de ahí. Si, no miréis mi drone. Fui solid. Por liquid. Es verdad, eh. Lo habiendo matado ya al warden. Lo ha dejado in you. Ni siquiera lo había dado mal. Pues le he tirado la pi en la cara, ¿no? O no. Es verdad. No lo has matado ni ni siquiera. Pero un pi. Está literalmente lo único que han matado esa. A Nico. Una kill es una kill. Uy, mira, ahora hay dos. Hay uno abajo y uno arriba. One below, one top. Vale, el below es tuyo. Tiene C4, hay que tener cuidado. No, no lo he oído, tío. No lo he oído. Está agobiadísimo el warden. Es que jugar eso sin Jager es un poco cagado. Vale. Hay uno arriba. Muy tocados, eh. Below garage. Os puedo mirar el garaje. Sí. Espera, voy a dejar un run. Voy a dar un run, ¿vale? Vale. Debajo. Debajo. No, no, no. Podrías haber venido a escala. No, no, no. Porque en la feria era, pero era online. De la mañana solo. Sí, hasta las 3. Me vino bien. Hablé con alguna gente, la verdad. Ha chateado con lolis. ¿Qué? Ha chateado con lolis. No. Con señores muertes. Bueno, pues esos que te crees que son las lolis online. Jajaja. Está aquí el lesion y se tiene impactos. Cagadre eso. No, no, no tiene impactos. Andá, pero si lo ha esquivado. Joder, y encima un eco, eh. Yo creo que no voy a pulsar por ahí. Capkan eliminado en la tercera planta. Muy bien. Bueno. He's here on pin, ok? He's here on pin, ok? Heco eliminado. Heco eliminado? Que bien. Que buena, que buena, que buena. Miguel, lo tienes al lado. Si. Los pins no los pongo por poner. Me puse algo. Está muerto. Está también en esa bomba, eh? ¿Quién queda? Onei, Onei. Se lo hice. Maybe right, Ivana. Tío, en este puto juego deberían poner como en el counter. Cuando hablas por el micro suene como una radio. Es que molaría tanto. Eh, moto, moto. Lleva flashes, bro. ¿Para qué? Joder, tío. Oh, está un HP. Venga, tío, hermano. Fíos. Está bien puesto. Falta ese refuerzo, que es bastante importante. Falta bastante oreja. Me quitará el ángulo del rock. Me quitará el ángulo del rock. Me quitará el ángulo del rock. Otra D. Espera, espera. Espera, espera, espera. Espera, espera, espera. Me muero. Claro, tío. Claro, por favor, si me quitas el ángulo, por favor, mátalo al menos. Vale, la brecha, lo has visto, Nico. Igual lo puedes matar desde chaqueta, así. Nico no. Nico no. Madre mía, tío. Tío, no digas que no, tío. Que si se me fallo, fallo. Venga, Nico, sí. Matarlos a todos. Sí, tú dime, sí, tú dime, sí. Te lo has jugado mazo, cabrón. Qué silencio. Puto, lo pago al ángulo y se ha quedado ahí, eh. Un rato ya ¡Hijo de puta! ¿Cómo puedes estar tan pendiente? ¡Joder, es que me ha fliqueado! Arriba está la Maru, arriba del todo. Cuidado, ha entrado por la brecha. La Maru, escopeta, porque quiere jugar a distancia. Te digo si la veo por bar. Están midiendo ceros en bar. Han roto la rocola y han roto la cámara de bar. Hay un 0 en bar, ¿vale, Nico? No te podéis encontrar a dos corriendo en ese pasillo juntos. Hubiese sido increíble. Sin reforzar eso, tío. Me falta el P, aunque sea David la derecha del todo de iglesia, porque si no... El Rook es uno menos, prácticamente. Acuérdate, lo están droneando Dirt. Ah, el Heldavis está muteado. Está muteado, eh, calvo. Hay uno en Tunnel. Qué malo es el Rook y este tío que hace con nosotros. Va a cuatro kills, eh. No hay cámaras. No, Blue, Blue, Blue. Blue, Blue, Blue. Ojo. Blue, eh. Qué buena, Nicolás. Qué buena, Nicolás. Qué buena, Nicolás. Qué Nissan estoy aquí y me compro un X-Trail. Joder, yo he visto un Hammer por la carretera. Qué guapo, cómo me gusta. Hammer. Hammer morado, eh. Has pillado un drone. Unas escaleras. Coyolo esto de bajarse aquí con el Bandit, pero bueno. Muerto el Maverick. Y este nos ha enterado. Yo creo que se piensa que le hemos disparado desde la brecha. Correcto. No sabe de dónde. Ah, ya le he fallado. Ah, ya le he fallado. Cómo quemar con Bandit? De una forma diferente. Si fuese el Castle yo creo que lo se hubiese matado mejor. Bueno. Pues no tengo vida. ¿Dónde? ¿Dónde está la piña? Estos dos por ahí perdidos. Hay uno a la derecha. Puedes mover el drone a construir, Nico? Rápidamente. Para que tengamos algo de info. Mira ese drone de ahí. Está vacío, eh. Está vacío. Está la OS aquí. Vale, uno en Alemania, Alemania. Lo tengo pegado a la puerta. Joder, hija de puta, tío. En la derecha. El Rook con alarmas. Buen look. El Rook con alarmas. Nico, por favor. Yo he jugado lo mejor que puedo. Jugar estando sordo. Yo no puedo hacer mucho más. Ni con Alemania está el Rook, eh. Hostia. Hostia, Dios. Uno en gym, bro. Uno en bridge. Tienes que cruzar. Oh. Probable Finals. No, pero quiero probarlo. Voy a terminar unas partidas y me sumé al directo. Literalmente un juegazo. Tienes que ser un juegazo. Está gratis hasta X día de noviembre, ¿no? El domingo por si me lo bajo y lo voy a probar off stream. Hasta 5 segundos. No, Rook. It's sudica. Parece que está jugando con mi product. Ya Нет. No hay respeto lo más importante. No hay respeto. Cuidado con la gravedad. No hay falta deazioni novedad. Un hit no va a quemar, jugando antes Maverick, ¿no? Twitch, al cero, al cero. De locos, nos han puesto aquí una osa. Majetes. No, le britch sea. No hay un hit no hay un shot. El hijo de madre le van a arruplando ahora. Ah no. Estoy muy rápido. Me da miedo la espalda porque no. Escucho. Vale. Un cepo, un cepo. Sube, ¿por qué no sube? Joder, ¿por qué coño? Sube, tío. Por una caja de mierda, en serio. ¿La ves? Top, top. Arriba. Dos cepos, saco. No hay un cepo se come, tío. ¡Eh, eh! ¡Esto es el David! ¡Está el FK! Espérame. 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 Escucho. Espérame. Espérame, espérame. Espérame. Osea desde la brecha se le mata eh? David desde la brecha lo mata, está tumbado en el... Se va a la ventana, va a cruzar. Cuidado este ha tocado, me han matado a uno. Vale, déjame que voy a ir a la ventana. Va a ir uno abajo eh. El Oryx está ahí arriba. Uno rojas. Me han hecho las hatches. Hay un drone por aquí que vea si a grosso modo no? Vanico a la hatch. Perfecto. Más para abajo. No hay rotaciones, tío. Ni el Rook ni el Kaid van a conectar. Me voy a tener que jugar bien en punto entonces. Los cascos fue por los de tuidos eh. Has bajado el KD desde que no usas los cascos. Si. Están en la tercera planta ahí creo, otra vez. Están... Están droneando a bar. Vale, Nico. Y ya, y tal. Droneando arriba del todo. Van a barrer todo el mapa. Van a jugar muy al late. Droneando, Ministers está arriba. Con la cámara de barrio. Todo el tiempo que ganes. Recuerda que los Giris no pegan. No hay niña. Blue. Blue, blue, blue. No ha sido sin haber nadie, tío. Lo ha matado, sí. Justo ahora. Buenísimo. Un gato. Estas en 0, tío. Otro 0, no sé dónde está. La A's inside, en box. Es que tío ahí. Es que tío ahí. Un AKS debe estar por ahí. Me jodas, tío. Avanza. No lo digo, tío Escalar de mí, plantando ¿Enlacando? La derecha, la derecha Ah, tío, es que joder ¿Cómo podemos perder este? El Rook es malísimo Que están ahí escondiéndose el Rook Se lo han colado Madre mía, tío, no hay putas rotaciones Ni el Kain ni el Rook Tienen granadas No, no hay putas rotaciones